¡Papá está loco! ¡Loco! ¡Hola! ¿Dónde vamos a ir cogiendo? ¿Qué hacemos? Sé que tengas nada para seguirla, que también lo piensas, en lo que te olvidas, en lo que la solucionaré, en todos los momentos que a tu lado yo esperé, que cuando me vayas, de mi tierra, de mi gente, de mi tierra, la que me vio nacer, la que me vio crecer, la que me vio contar, y me enseñó a creer, que cuando me vayas, si cojas de tren una ventana, y ya vendré por mi ventana, ese dulce olor a tal, que cuando me vayas, no caigo una lágrima por mí, tantos sueños que recordar. ¡Papá! 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 ¡Yasira! ¡Papá! 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 De verdad, me ha encantado. Sinceramente, cuando me he dado la vuelta, cuando he pulsado el botón, porque primero pensé que estabas cantando muy bien, con muchísimo sentimiento. Eh... me he dado la vuelta desde que he visto tan pequeñita, y digo ¡guau madre mía!, ya tiene una voz como muy trabajada, y te quería preguntar si habías dado clase de canto, si has hecho algo de música. ¡No! ¡Nunca en mi vida! Pues mira, hay muchos talentos infantiles que llegan aquí y que son grandes, pero que tienen una voz que se le nota que le falta trabajo de colocación. Y tú no vienes aquí a cantar y chillas, sino que tienes la voz como si la hubieses trabajado. Y es por eso que me gustaría que te uniese a mi equipo, guapetona. Un besito. Un rosario. Pues lo siento, pero me voy con David. Guapísima, enhorabuena. Enhorabuena, mi hija, lo bien que lo has hecho. Lo bien que lo has hecho, corazón. Vete corriendo, contenta, contenta. Vete corriendo, vete corriendo, vete corriendo.